¿Cómo se puede producir un PC en esa máquina recreativa? La diferencia está en que podemos jugar a los juegos ya retros, antiguos, que ya desaparecían, que eran obsoletos. Pero, ¿realmente puedo ver ese PC en un monitor de máquina recreativa? La verdad es que sí, se puede hacer. Es muy sencillo. Nosotros hemos jugado mucho tiempo, desde que desaparecieron los salones recreativos, en monitor 17 pulgadas o incluso 19, los que tienen ahora un maquinerillo que se puede permitir ese uso. Entonces, a la hora de jugar en un monitor de 17 pulgadas, no es lo mismo con una máquina recreativa, que eran monitores de 25, 28 e incluso 29 pulgadas. ¿No añoráis eso? Pues sí, no, ¿verdad? Entonces, la ventaja sería poder conectar ese PC a un monitor de máquina recreativa. La clave está en conseguir una tarjeta gráfica. Un efecto claro es una que es radio 92... 92... No, 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 no. No, 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 no El monitor de máquina recreativa es de 15 kHz, lo que conlleva a una resolución baja. Las ROMs de los juegos a los que jugáis, no sé, por nombrar alguno de sus goblins o cualquier otro, están dedicados a una resolución baja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace esta modificación de BIOS? Hacer que la señal se emita en vez de en 31 kHz alta resolución, en 15 kHz baja resolución. Lo cual, el monitor de máquina recreativa admite perfectamente esa imagen perfecta. No vais a tener parpadeos, brillos... Sí, 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 es estándar eso. ¿Lo pongo? Vale. Porque vosotros seguro que habéis probado... Espero que no se usen un cable de alimentación porque veis defectuoso y viene al revés. Bueno, pues en una película se ve más o menos bien, pero habéis probado jugar... En el momento de jugar, tiene bordes con brillos, el refresco no es el mismo y eso es debido a ese cambio de resolución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con esa tarjeta gráfica podría yo conectar en vez de un monitor RGB de máquina recreativa a un televisor? La respuesta es que sí. Porque los televisiones que admiten señal RGB con una señal progresiva, es una denominación exclusiva, se puede llegar a conectar o utilizar un televisor igual que un monitor RGB de máquina recreativa. Entonces, la cuestión es que nos podemos ahorrar el cajón, nos podemos ahorrar lo que es el monitor de máquina recreativa y poder utilizar algo tan sencillo como, seguro que tenéis en vuestra casa, un televisor. Los televisores como mínimo 21 puntadas, eso ya es más que un monitor de 17, 19 y podéis llegar incluso a un monitor de 28. Para escribir el cable de alimentación, además, no sé si hay suficiente batería para quitarla y ponerla en el palmitín por relámpago. Por tanto, ya tenemos lo que es un PC donde emular, tenemos también un sitio donde poder ver esos juegos, que ya sabemos que es un televisor, con estas tarjetas gráficas que ya os ponen en el palmitín, también habían otras ya fabricadas con las cuales ya se podía hacer también eso, pero son unos matros más expectantivos y ya difíciles de conseguir, por ejemplo. Y entonces, lo único que nos queda ahora mismo son los paneles, los paneles recreativos en los que poder jugar. Porque no es posible poder jugar en un teclado en los que podéis decir, me cago en la hostia, lo tiro a tomar por saco, o con el maldito pal que te dejan los dedos y te dejas el botón de juego en el dedo. Entonces, la mejor opción es poder jugar en un panel recreativo. Eso, obviamente, hasta ahora las máquinas recreativas eran lo que tenían, pero, como podéis ver, podéis llegar a conseguir unos cacharritos como estos, pesados, que no ocupan mucho sitio, y por tanto, podéis jugar en el salón de vuestra casa sin que nadie os diga nada, lo podéis conectar o desconectar en cinco minutos, podéis estar jugando a juegos recreativos ya obsoletos totalmente y disfrutar como antes, y invitar a vuestros amigos, montar vuestro salón recreativo en casa y pasar lo grande, de verdad. En cuanto a componentes, que es lo que realmente vamos a destacar en este taller, voy a tocar simplemente los más comunes o los que se pueden conseguir más o menos bien. Entre los que hay en el mercado se pueden conseguir europeos y yo los que tengo que tener elementos japoneses. Los europeos, podríamos destacar dos empresas que están incluso aquí en España, Barcelona, que es Industrial Lorenzo, bastante potente, y Electro Cruces, que está aquí en Bilbao. Lo que es Industrial Lorenzo, es una de las empresas más potentes porque distribuye en toda España, en lo que es Europa y en las marcas principales de reglativas de los Estados Unidos. Pensando esto, yo llegué a decir, bueno, pues si es tan importante Industrial Lorenzo, tiene que ser lo mejor, no puede haber nada más allá que esos componentes. Pues no es cierto, hay más y mejores y gran variedad. En cuanto a componentes, voy a empezar a hablar. Bueno, es algo que me he saltado. Si eso lo podéis ver, vamos adelante. Estos son mandos comerciales que se pueden conseguir y de los cuales tienen una categoría y de los que luego, bueno, pues regresaré y voy a hablar de ellos. En cuanto a componentes, empezaremos con los botones. Y los botones de Industrial Lorenzo, como podéis ver, son los botones básicos. Aquí tengo una muestra. Aquí tengo una muestra que quisiera que la fuerais pasando y la fuerais viendo. Me gustaría que os fijárais en varias cosas. Es un pulsador condenso. Es decir, que a la hora de la yema del dedo incidir en el pulsador no es lo mismo que incidir en una base más plana. Por lo tanto, es algo que diría que es algo negativo para esos botones. Podrían llegar a conseguir mejores si se fueran, en vez de convexos, fueran concavos. Así, la presión del dedo no tendría que ir buscando el mejor sitio para realizar la pulsación. Otra cosa a destacar es, por ejemplo, el pulsador y el barril. El espaciado que hay entre el pulsador y el barril es una holgura que le resta también precisión a estos botones. Estos botones, como veis, están compuestos de un muelle. Eso quiere decir que el retroceso del pulsador depende de ese muelle. Ese muelle tiene un desgaste. Por lo tanto, diríamos que dejan de ser precisos con el uso y con el tiempo, aparte de la imprecisión que tiene por esa holgura que tiene el propio pulsador dentro de su botón. ¿De acuerdo? Podríamos destacar también el switch, que como veis, no está centrado justamente en el centro del botón, con lo cual no es del todo precisa a la hora de pulsar en la zona del pulsador. ¿De acuerdo? No es lo mismo pulsar en el centro que en este borde, que es donde cae justamente el microswitch. Estos botones preocupantes, los de Industria Lorenzo traen una rosca, tienen la altura suficiente para maderas convencionales de aglomerado, que es de 1,9 milímetros, y la rosca lo que hace es sujetar perfectamente el botón a la madera. Yo diría que estos botones, por su imprecisión, a la hora de su calidad, no son los mejores para adquirir en máquina creativa. Sí, son los que nos convenció de él, son los que he visto hasta ahora, pero como digo, hay cosas mejor. El microswitch, como os digo, mira, aquí podéis ver que el switch, este es el pulsador del switch, que no está centrado en el botón, lo cual es una característica técnica que quisiera que tuvieras en cuenta. Esto luego lo veremos, esta es la masa, para luego conectarnos a, por ejemplo, a un conector Janmark, o perdón, a un J-Pack o un I-Pack, y luego pues tiene dos patitas. Una es la que haría la pulsación a la hora de cliquear, y otra es la que cuando cliqueas deja de pulsar, o sea, es decir, es de la versión contraria. Aquí ya vemos que si conectamos el cable aquí, sería como un auto-fire continuo, ¿de acuerdo? Y a la hora de pulsar, cuando tienes al auto-fire, pues deja de disparar. Esto es un segundo modelo, de los cuales el industrio de Renzo 16.000 menos, pero ya es un botón plano o concavo, perdón, convexo, más de lo mismo, tiene la misma estructura, simplemente diferenciando lo que es la superficie del pulsador. Esto es un ejemplo de botones con retroiluminación, tienen un LED, que van entre 6, 12 voltios, dependiendo, pero simplemente sepáis que existen, que los siguen distribuyendo, pero no son del todo idóneos para, no están diseñados para juegos, esto es lo que nos compete. Esto es un pulsador doble, que como veis, la realización del pulsador lo hace una barrita que tiene en él, que igualmente no está centrada, y que imprecisa la pulsación, no son botones para nada, para jugar o para máquinas recreativas, simplemente son para vending, pues todo el uso de... de entrar a monedas. Este es el pulsador triple, en el cual, pues bueno, siempre de tener dos, tiene tres. Estos son componentes de electrocruces. Los fabricantes de aquí de Bilbao, como podéis ver, estos son los botones con la referencia de electrocruces, son iguales que los de Industria Lorenzo, los congresos, que se diga que son los planos, y tienen la misma calidad. Entre los botones de Industria Lorenzo y electrocruces, tienen una calidad media. Tenemos una durabilidad media, con lo cual habría que cambiar tanto el switch, como el muelle que llevan interno, cuando llevas mucho tiempo utilizándolos. Ahora podemos pasar a lo que son los botones Anwar, que es la otra alternativa a los botones europeos. La gran diferencia está en, como os he explicado antes, primero, el pulsador dentro de su barril tiene una altura mínima. La precisión con la que está hecha este botón tiene mayor calidad a la hora de utilizarlo, porque tiene esa altura, es mínimo y se... Pues bueno, la gente que tiene una actitud de rapidez y de ultrapulsado, digamos, va a quedarse el mejor beneficio con estos botones. Os voy a pasar ahora uno de los botones de Sanwar. ¿Para que se enchufe la rebeta? Sí. ¿Para que se me va a tiempo a ir a la rebeta? Habiendo entendido un poco cuáles son las diferencias entre los botones, me gustaría pasaros ahora lo que es un botón profesional de Sanwar, para que veáis que el tacto del botón es bastante más rígido y para que veáis la verdadera diferencia que tiene con los componentes europeos. Una vez hablado de lo que son los botones, ya os digo, os aconsejo ese último de Sanwar, de Sanwar con pulsador profesional y de pulsador horizontal, vamos a pasar a hablar de los mandos. En los mandos hay muchísima variedad, sobre todo Industrial Lorenzo, incluso Sanwar también tiene su variedad, pero los vamos a ver si tengáis la idea de cuál es el que tenéis que coger y cuál no, porque a la hora de comprar una palanca, es decir, bueno, entre todas estas palancas, cuál cojo la barata, la media, la cara, lo mismo la media es mejor, pero bueno, lo vamos a ver. Esta palanca es una palanca de Industria Lorenzo que es la más antigua que tiene y es la que menos se aconseja a la hora de utilizar para un panel recreativo. ¿Por qué? Porque es una palanca que tiene una rigidez bastante notable, tiene un recorrido demasiado corto y al ser antigua hay cosas ahora mismo mejores que esta adquisición. Este siguiente mando vamos a ver este mando es el más corriente entre los de Industrias Lorenzo es barato, aguanta bastante bien el trote pero se desaconseja para juegos que necesiten un control absoluto sobre el movimiento. si os fijáis los switches no tienen el digamos no es el propio switch el que tiene una pestañita que se hace click sino que tiene una una pestaña metálica que es la que hace que el click lo haga la pestaña en vez de la palanca. bueno la palanca empuja la pestaña y la pestaña la palanca pero eso hace que el movimiento sea demasiado ligero en las palancas y hay quien les guste muy ligero pero yo personalmente es un movimiento en el que no noto las direcciones y a mi personalmente me gusta más que note las direcciones a la hora de darle un golpe a la palanca saber por donde estás yendo. Este otro mando vamos a ver es el sí este es otro mando muy corriente entre los de Industria Lorenzo y no sé si habría que destacar aparte de la ergonomía sí este es una evolución del anterior el cual tiene pues un bate algo más ergonómico y unas unas vainas para darle distintas alturas al bate este sin embargo no tiene los switches con esa pestaña y la incidencia la tiene sobre los switches con una base cuadrada eso que es lo que hace pues que igualmente estemos perdiendo sensibilidad a la hora de digamos más que sensibilidad estemos perdiendo calidad de movimiento sobre los switches y de la propia palanca este siguiente modelo de Industria Lorenzo también es uno de los modelos más robustos pero que tiene un sistema magnético eso que quiere decir que las palancas que hemos visto hasta ahora tienen un sistema de retroceso por muelle y esta palanca sin embargo tiene un retroceso magnético ¿qué es lo que sucede con esto? pues que si hace algo más duro el movimiento el retroceso es a lo mejor quizá demasiado rápido y tiene un recorrido muy corto a la hora de realizar esos movimientos a mí personalmente no me gusta también como podéis ver tiene sus vainas para distintas alturas y los microswitches van directamente pulsados por la palanca como podéis ver antes era un cuadrado algo más grande este es más pequeño y los microswitches van ligeramente más juntos aparte tiene un pequeño una pequeña pestaña con la cual se puede pasar de ocho direcciones a restringirlas a cuatro de arriba abajo izquierda derecha este otro es el modelo 333221 un segundo este otro es exactamente igual que el anterior pero el retorceso en vez de tenerlo magnético lo tiene a través de muelle este último también es como el anterior pero tiene ahora el selector el anterior no tenía el selector de vamos a ver es el siguiente sí este vamos a ver vamos a a enterarnos este era como el magnético pero con muelle pero que no tiene no tiene el selector de cuatro y ocho vías sin embargo este siguiente es como una mezcla del magnético y el del muelle y el cual sí tiene el selector como podéis ver aquí de cuatro y ocho vías simplemente es una evolución yo diría que entre las elecciones de industria Lorenzo este modelo es uno de los mejores a la hora de adquirir unas palancas no es demasiado cara entre la variedad que tiene y este modelo el 3552 digamos que es la mejor opción pero también hay que tener en cuenta que no es la mejor opción a la hora de de jugar a juegos por ejemplo de naves en los que necesitas un control absoluto sobre las las naves ahora podemos pasar a ver cuáles son las las palancas agua que entre los entre las palancas que hay estas son las más comunes pero que no nos lleve a error que no son las que hay que adquirir no son las que se consideran profesionales ¿qué diferencia hay? pues esta palanca no es muy parecida a las de a las de industria Lorenzo porque el lo que es la palanca incide directamente sobre los microswitches ahora veremos cuál es la diferencia entre esta y la palanca profesional esta otra palanca es se caracteriza porque es muy cuadrada el bate bueno la que más se comercializa es esta que el bate es más ancho aquí tenéis un modelo se puede conseguir de bate o de bola la bola en este caso es muy grande y se desaconseja también para jugar bueno ya eso también depende de gustos pero no es la mejor para jugar el bate por ejemplo sí que se puede utilizar ¿qué diferencia hay entre este y este? pues que este tiene los microswitches con pestañas igualmente tiene un movimiento demasiado ligero y poco marcado ¿tenéis los botones por ahí? sí siempre hay que tener en cuenta que estos componentes así en la mano no se llegan a apreciar del todo habría que verlos montados sobre unos paneles y ver la diferencia entre uno y otro por ejemplo en este modelo vais a poder ver la clara diferencia entre un pulsador ligero como es el rosa o un pulsador con click que es el rojo ya os digo que volviendo a las palancas estas palancas no son las que hay que comprar que son las más comerciales pero no son las que os van a dar la calidad a a vuestro panel que ya que os vais a poner a gastaros el dinero pues hacerlo bien y con componentes que os merezca la pena como veis la palanca de sangua la JLF tiene la característica de tener lo que es un circuito impreso en el cual van anclados los microswitches van soldados perdón y tienen unas terminaciones esas terminaciones nos valen para conectar un cablecito directamente a un conector de una cabina recreativa que luego veremos más adelante estas palancas tienen un recorrido idóneo tienen una sabiduría justa y diría que un tacto maravilloso a la hora de jugar con estas palancas digamos que es la mejor opción que podéis elegir gastaros un poquito más de dinero frente a a las europeas y de verdad que os va a encantar podéis conseguirlas o bien simples o con pues bueno lo que es una pletina lisa o una pletina doblada pues para para maderas muy finas esas maderas son de no llegan al centímetro con lo cual si os voy a poner una palanca una madera de menos de un centímetro pues se os puede llegar a partir y la verdad que es desaconsejable también vamos a ver otra palanca de otro fabricante japonés que es Heimitsu el LS32 estas palancas aunque parezcan como las japonesas de Sangwa no son las mismas tienen no tienen el circuito impreso para las las máquinas Yamma y digamos que el coste de producción es más baratito con lo cual la calidad y el tacto de la palanca no es exactamente el mismo por ejemplo a la hora de utilizar esa palanca tiene digamos un rebote algo mayor que las que tienen las palancas Sangwa la ventaja que tiene esta pues que bueno se han dedicado a diseñar un restrictor de 8 vías uno de 2 y uno de 4 todo en el mismo sin embargo pues Sangwa lo tienen dos distintos aquí vemos otra imagen que bueno pues que parece el mismo pero ya os digo no es el mismo os voy a hablar del restrictor que es bastante importante a la hora de utilizarlo para juegos sobre todo de peleas el restrictor lo que hace es un restrictor octogonal distinto a un restrictor de 8 vías como podemos ver a lo mejor pues aquí que es un cuadrado con las esquinas romas y este restrictor de octogonal lo que hace es marcarte las 8 diagonales os lo voy a pasar quizás como gusto personal es un restrictor con unos laterales demasiado rectos a los cuales se les puede llegar bueno pues a limar un poquito para hacerle ese redondeo tener los puntos de los vértices marcados igualmente saber por donde va la palanca y tener una fluidez mayor ya os digo simplemente sería redondear ligeramente pues lijando un poquito esos vértices perdón esos laterales rectos y bueno mejorar lo que es nuestra palanca shangwa en ese aspecto con lo que es en componentes hemos acabado pues a mi me gustaría hablaros un poco sobre formas de juego todos conocemos que hay dos tipos de formas de juego aquí en Europa se ha conocido la forma de juego de pie sobre las máquinas recreativas que yo diría que es más un invento un invento empresarial porque es más fácil meter dos máquinas recreativas de pie en un salón recreativo que una sentado que ocupa un montón que aunque es más cómodo para el cliente pero es menor beneficio para el empresario entonces es más fácil introducir esas cabinas de pie como os digo además no solamente en el salón recreativo sino que también iban un poco enfocados a meterla en bares o sea es muy fácil meter en un hueco de un bar una máquina recreativa de pie y por eso se conocen demasiado esas máquinas aquí y no conocemos lo que nos estamos perdiendo pues con algunas máquinas que ya están empezando a llegar como por ejemplo de Sony que vienen directamente de Japón y bueno las cuales ya te puedes estar sentado puedes estar disfrutando de la máquina recreativa esta es como como os comentaba esta es un ejemplo de máquina recreativa la cual luego lo haremos más adelante la disposición de los botones que yo creo que en esta imagen se ve claramente cuál es la mejor opción a la hora de utilizar de colocar unos botones sobre una máquina recreativa porque hay mucha gente que se despreocupa dice bueno pues yo hago agujeros en lo que es en la base y le meto los botones y ya así para mí me vale para empezar a jugar pues yo creo que no porque si a ti realmente te gusta un juego y tú estás pues no sé disfrutando con él y vas a pulsar el botón y no está en el sitio que debiera estar porque está más alejado pues es algo que debiéramos tener en cuenta a la hora de jugar de pie la posición de las manos que tienes sobre el panel bajo debe tener primero una inclinación y después los botones deberían estar horizontales y lo más junto posibles ¿por qué horizontales? porque al estar de pie la mano no está apoyada y por lo tanto puedes pasar de un botón a otro izquierda, derecha arriba, abajo y deben estar puestos dispuestos en una en lo que es en las cruces de una cuadrícula porque lo que es para el cerebro es más fácil pues hombre tener un esquema de cuadrícula que tenerlos a lo mejor dos y luego uno debajo entre medias de los dos o cosas raras ¿de acuerdo? este es otro ejemplo de panel que como veis también tiene los botones muy juntos y los tiene dispuestos en cuadrícula yo por ejemplo destacaría que en este panel simplemente se han molestado en colocar la palanca y no ver la altura que tiene la propia palanca eso es un inconveniente a la hora de jugar porque al jugar de pie la forma de jugar es o bien cogiendo la palanca con la mano o metiéndote entre los dedos y para eso tiene que tener un mínimo de altura la palma de la mano si yo cogiera esta palanca seguramente con la mano no llegaría a sobresalir por encima de la mano con lo cual es una altura insuficiente ¿cuál sería la solución? bueno pues tornear un poco por debajo la madera para hacer levantar un poco más la palanca nada más a la hora de jugar sentado en máquinas japonesas podría decirse que la mejor disposición es un panel horizontal ¿a qué es debido? pues a que tiene que tener una altura idónea y tener la disposición de brazos justamente en 90 grados por eso el panel en este caso tiene que ser horizontal y no ligeramente inclinado como es en el caso de las máquinas recreativas para jugar de pie los japoneses ¿por qué fabrican estas cosas? porque son muy dedicados a tener digamos a dar el mejor servicio a preocuparse demasiado por el cliente entonces ¿cuál es la mejor manera para un jugador a la hora de disfrutar delante de un juego? pues con una pantalla enorme y sentado tú no disfrutarás tanto en tu casa jugando a tu play sentado que estando de pie ni mucho menos te puedes tirar más tiempo sentado ¿verdad? que de pie aquí vemos más ejemplos de máquinas japonesas en las cuales como vemos está su butaca y el panel horizontal ya decimos que el panel es horizontal no solamente por sentarse sino porque incluso está más bajo con estos paneles no podrías jugar nunca de pie la disposición de los botones ¿por qué ahora no son botones horizontales y en medio de una cuadrícula? pues es muy fácil la manera de cómo tú estás jugando es apoyando la mano ya que estás sentado pues jugas más relajado la mano apoyada ¿por qué este botón está más bajo y estos dos siguientes rectos? pues podríamos decir que este debería estar más abajo pues no porque yo a la hora de colocar la mano sobre un panel la mano curva los dedos y cuando yo incido sobre los botones estos dos están rectos el índice está más bajo y el meñique por ser un poquito más corto tiene que estar ligeramente más bajo de los otros dos aquí en este panel lo podéis ver perfectamente esa es una de las razones por las cuales los botones deben estar curvados pero ya digo de ese modo tienen que estar curvados muy abajo para el índice los dos centrales deben estar a la misma altura y el meñique un poquito más abajo bueno lo que es sobre consejos de ergonomía a lo mejor un pequeño dato más es la separación entre botones y palanca yo diría que la mejor separación es la palma de tu mano entre 4 y 5 dedos básicamente si vosotros recordáis aquellos teclados ergonómicos que empezaron a fabricar que se partían y quedaban ligeramente en V esa separación que quedaba entre las dos manos es básicamente casi la misma que la que hay entre botones y palanca es simplemente hacer un símil y un razonamiento de cuál es ese estudio de ergonomía ahora podríamos hablar de qué son los conectores para una cabina llama podemos cómo conectaríamos lo que es un PC a una cabina original podríamos usar lo que es este J-Pack que seguramente habréis escuchado hablar de él la función que tiene es poder conectar un PC a una máquina recreativa por un lado iría conectado el J-Pack al PC y por otro lado al teclado para así poder utilizar el teclado ¿qué son estos otros tornillos? pues son simplemente los botones los botones de disparo que podría adquirir una máquina llama con este conector J-Pack y luego tiene estas dos filas de pinchos que sirven para conectar como ya os dije las palancas sangua con esos terminales que tenía y con el cable pues aquí directamente se pueden conectar ¿cuál es la desventaja de este J-Pack? pues que restringe en algunos modelos tres botones por jugador más la moneda y el start hay otros modelos que te permiten hasta cuatro botones pero ahí sí yo quiero tener ocho botones ¿cómo lo haría? otra ventaja que tiene el J-Pack es que tiene unos pequeños jumpers para hacer la selección entre 15 kHz y 31 kHz que es lo que estuvimos hablando de la de la alta y baja resolución eso es debido a que tú lo puedes conectar a monitores de 31 kHz o a monitores de 15 si tú conectas una señal de 31 a un monitor de 15 kHz lo acabas fundiendo entonces con estos jumpers es como haces esa elección aparte bueno pues tiene por su diseño un sincronismo y el que te permite el saber si realmente vas a poder quemar tu monitor o no tienes el nivel de seguridad nunca se va a dar por seguro todo pero que tengáis en cuenta eso que es muy importante a la hora de conectar un monitor a un conector J-Pack y tener bien clarito a qué resolución va y con qué refresco entonces a la respuesta a la pregunta de cómo añado yo más botones a un J-Pack es muy sencilla nosotros cogemos un IPack que es prácticamente muy parecido a un J-Pack pero la diferencia es que tiene muchas más conexiones cómo conectamos el J-Pack al IPack pues bien antes hemos dicho que aquí conectaríamos al PC y aquí al teclado pues bien en vez del teclado conectaríamos el IPack aquí en el IPack llegaría del J-Pack al IPack y de nuevo al teclado para poder usarlo en pues bueno para poder usarlo con el ordenador o con el MAME también ¿qué ventajas tiene este IPack sobre un teclado? pues la ventaja es que no tiene un bloqueo de teclas es decir que cuando tú pulsas dos teclas en un teclado solo da señal de una pulsación sin embargo con el IPack no tiene ese bloqueo y te admite la doble pulsación el sí no tiene Bueno, pues nos han solucionado el problema de audio mono. Ahora estamos en estéreo, creo. Pero vamos, nos queda poco ya por terminar. Como os decía, el IPAC a la hora de pulsar dos botones que los emula como un teclado, la diferencia con un teclado está en eso. Que tú pulsas los dos botones te admite la doble pulsación y sin embargo con un teclado no podría pasar eso. Te hace un bloqueo y solamente te admitiría una. Algo sobre el J-PAC que se me ha olvidado comentar es que tiene un conector para audio o speaker pero solamente en mono. Entonces, con una máquina Yanma solamente podríamos sacar el sonido mono. Si lo quisiéramos estéreo simplemente sería puentear los altavoces que trae la propia máquina con los altavoces que le puedes conectar a tu PC. Puedes poner un 5.1 y añadirle esos dos altavoces de la máquina. Simplemente puenteados, como digo, a los altavoces de la máquina reglativa. Con esto ya hemos terminado un poco hablando sobre máquinas. Os voy a hablar sobre lo que me he saltado que son componentes sobre mandos comerciales que se pueden adquirir a través de internet. Yo diría que se podrían caracterizar en varios grupos, concretamente en tres. Y se caracteriza en varios grupos por su calidad y la calidad de componentes que traen estos mandos. Aquí como vemos es el Twin Stick Arcade para Playstation. Tiene una ergonomía bastante correcta en lo que es los botones, quizás demasiado abajo en lo que es el meñique. Pero la calidad de componentes no es muy buena. También la separación entre palanca y botones no es tampoco la idónea. A la hora de jugar juegas con lo que es con las manos demasiado juntas y le pierdes altura y precisión. Como podéis ver, un mando Twin Stick Arcade desmontado. Este cableado tiene un puenteo aparte del normal, porque es un hackeo para ponerle unos conectores USB. Pero para que veáis que no son botones como los que habéis visto y que la calidad no tiene absolutamente nada que ver con los botones de Sangua o de Industrial Lorenzo. El Stick Arcade oficial de Dreamcast es uno de los más logrados. Tiene una solidez bastante aceptable. Pero aunque tiene una palanca Seimitsu, tiene como decíamos ese rebote y tiene esa imprecisión. Los botones para nada son profesionales. Son una gran imitación, pero es una de las mejores opciones, pero llega a veces a ser demasiado caro. En algunos casos, como he escuchado, resulta barato si tienes suerte. Pero yo, para mí, no creo que sea la mejor opción entre los Arcade Stick. El Arcade Stick de Nanko para Playstation, como veis, es un poco burdo, pero igualmente no tiene componentes profesionales. Otro es el Virtual Stick para Sega Saturn. Como veis, en este caso, no solamente tiene cuatro botones dispuestos ergonómicamente, sino un quinto. ¿Esto para qué era? Porque hay juegos, como algunos de peleas, en los cuales ese quinto botón era para protegerse en vez de echarse hacia atrás con la palanca. Entonces, podría decirse que tú puedes estar jugando con cuatro dedos y el pulgar, pero no es del todo cómodo. Aunque parezca verdad que puedes jugar pulsando con el pulgar este botón y jugar con los otros, no es del todo cómodo. ¿Por qué? Porque el pulgar, no sé, es, digamos, a la hora de presionar más plano, más recto, y esto es demasiado circular. Debería a lo mejor diseñarse algún botón más ovalado en este caso. Yo cuando he jugado intentando pulsar con el pulgar, me ha sido imposible. He tenido que claudicar. Otro es de un fabricante de Hori, Hori Fighting Stick 2 para Playstation. Es otro ejemplo de mando con componentes no profesionales. Otro que podemos ver es el SAMI, SVC de Caus Stick. Que igualmente, como os digo, no tiene la calidad esperada y lo incluimos también en el primer grupo. Podemos pasar a un segundo grupo, en los cuales aquí ya se caracterizan por tener palancas más profesionales y botones no del todo profesionales. Son como los primeros que habéis visto. Bueno, perdón, no lo habéis llegado a ver. Son como estos rosas, pero con un micro switch bastante más suave y más sufrido. Por lo tanto, los botones no llegan a ser del todo buenos y la palanca, aunque sea Mitsu, no es de las mejores. También Hori hizo dos ediciones especiales. No, perdón. Ah, sí. Este de Hori es como el anterior, pero no tiene botones profesionales, pero sí tiene palancas de agua. En este caso, sería una buena adquisición, pero demasiado cara también. Este, el Roids Stick X, es un proyecto que en principio ya está fabricado y que se comercializa, pero solamente de momento creo que en Japón. Hasta que llegue aquí, no sabemos si llegará. La ventaja de este mando es que todo este bloque de botones se puede cambiar por otro, por otra disposición de botones. Se dice que tiene botones y palanca profesionales, pero hasta que no lo veamos, prefiero incluirlo en el segundo grupo. Como os decía, Hori también tiene dos ediciones especiales. Una que es esta, el Special Addition, que tiene componentes y botones Sangua y palanca Sangua. Una segunda edición limitada es el Special Addition, no Addition, como era la anterior, y son de componentes Seimitsu. Como ya os digo, estos son dos mandos con ediciones muy, muy, muy limitadas y digamos que si los queréis conseguir, por vuestra cuenta va a ser casi complicado o imposible. En un tercer grupo podemos ver una construcción de Super Gun, que esa sí tiene componentes verdaderamente profesionales, tanto en palanca y botones. Esos sí llevan la categoría más alta de botones y palancas Sangua. Podéis ver ese y otro modelo. Y como último, como no voy a poder hablar del famoso X-Arcade, el cual, pues bueno, después de haber visto la ergonomía de botones, la disposición de palanca botones, la separación entre botones, pues qué deciros. Es un mando muy bonito, el cual yo personalmente me llegué a interesar, pero a la hora de llegar a la tienda, lo primero que hice fue tocarlo. Los botones, horribles, un vacío a la hora de cliquear, que me hacía notar que esos botones eran incluso más precarios que los de Industrias Lorenzo. Hay mucha gente que dice que son muy parecidos, pero es porque no se ha detenido a verlos realmente. La separación entre botones y palanca es casi la justa, pero la palanca es como la más barata de Industrias Lorenzo. Un dato que os puedo dar para que os podáis meter es una página llamada gremlinsolutions.co.uk. En esa página podemos ver precios para Sangua, Industrias Lorenzo y componentes del X-Arcade. Cuando los botones del X-Arcade valen 0,80 libras, los componentes de Industrias Lorenzo valen 1,60 libras. La diferencia de precio de botones es bastante notable, así que no creo que unos botones tan baratos puedan llegar a ser ni por asomo como los de Industrias Lorenzo y mucho menos que hablar de los profesionales de Sangua. Y la palanca, cuando el resto de las palancas valen 11, 12, 15 libras, esta palanca vale 8 libras. No puede ser tampoco una de las mejores palancas. Esta palanca, sin embargo, se distingue de la más básica de Industrias Lorenzo porque esta sí tiene los microswitches con la pestaña, no es un microswitch con la pulsación directa. Digamos que esa palanca del X-Arcade no tiene el recorrido idóneo y tampoco un tacto bastante agradable. No obstante, se dice que está construido en madera, pero es mentira, es en aglomerado, lo cual le quita peso. Algo muy importante en los mandos. Otra cosa a destacar es que se vende como un mando para poder jugar en videoconsola sentado, cuando no es para nada un mando para jugar sentado. Como ya hemos visto, son los botones rectos óptimos para jugar de pie, pero incluso tiene desplazados los dos de abajo porque al principio, como hablamos de utilizar el botón pulgar y el resto de botones, pero eso, con esta disposición y con la ergonomía de botones que ya sabemos cuál es la más positiva, esto no llega a ningún lado. O sea, lo que estás haciendo es utilizar seis botones y perder dos totalmente. Yo lo que haría es no tener tampoco tantísima separación entre botones como la que tiene porque tú a lo mejor estás jugando y estás pulsando aquí y quieres pulsar aquí y en vez de pulsar aquí pulsas casi en el hueco. Eso dice mucho de un mando como este que se quiere vender como de pie y como sentado y ya como sabéis, o se juega de pie o se juega sentado. Yo, nada más que deciros, que gracias por haberme escuchado, espero que hayáis aprendido mucho, que la mejor opción es Sangua, entre los dos fabricantes como Seimitsu y Sangua, creo que os puede llegar a gustar mucho y si los probáis, no querréis volver a jugar en los componentes europeos como los que conocéis hasta ahora y veréis cómo disfrutáis y evolucionáis en los juegos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.